vamos a colocar los silhouettes soft que son los conos para levantamiento para lifting ya colocamos los silhouettes soft a través de esta incisión la pequeña incisión ahora vamos a levantarlo a hacer el lifting es estas bolsitas levantarlas lo que se va cayendo acá la cara va cayendo hacia el centro lo que queremos levantar es esto y lo que estamos logrando con este nuevo método del silhouettes soft es un sistema nuevo que está dando mucho resultado